Yo, suele volumen, wow, yo, 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 rap re mal, suele volumen a la pista, yo, yo. Dejen el fama lo queo, mi sin bien enlace, el raperito rulo que habla baja y mucho y con lirica le pateo el suelo. Hay muchos locos que hablan mucho, pero no me han impresionado. Comían el flow de otros raperos, pero somos unos fracasados. Que tire quien quiera, que sea una quien quiera. Yo soy underground, no me comparo con farandulera, que explícite es mi lírica y me considero un genio. Tú no rapeas, tú pierdes el tiempo en la plaza milenio. Le falta práctica, práctica, lírica, ofrecen plomo en sus canciones, pero ninguna son peligrosa. Dejen la crítica y mírense en el espejo. Que fama loca que es mi barrio, muchos pierden el pellejo. Bajen de dos, hablan de peli, sentan el impacto. Me lanzan mucho, pero pa'l rap que hago no es tan apto. Yo soy solo y solo para todo lo que venga. Seguiré rapeando y ustedes estragándose mi esperma. Mano arriba en este serie, este es el hito en mi disco. Ya, vacina, ya. GG, GG. Todo el mundo con la mano arriba. Suele volumen a la pista, causa. Yo, mano arriba en este serie. Yo, bombu y caja, yo. Pay to fake, winter life. Yo, mírame ahora peluche, patoche. Tú eres solo cluma y lucha, garra de escoba que tuve. Tu licuado con brujo a volante. De noche, que prende una mecha pa' que la cotilla de frente y a ti te escuche. Pero con cuatro informos, sin barro, con la cara de leche. Arréchese, quien se arreche, lo que canta no tiene sentido. Yo hago rap pesado que se aturne la paz de los hilos. Dime que es lo que cantas tú. Si tú solo haces ruido. Esperando, agarrando, acopiando los raps de Estados Unidos. Como lo dijo el combi, esto es rap y en el reo se rapea. Crees que lo haces bien, hasta tu maite dice lo mal que rapea. Es mejor que le creas. No pierdas el tiempo, no entiendes que tus temas todos son la gran parte de área. De tanto que me lanzas, me tienes flaco el pipí. Todos los temas de tu disco son mirajeras pa' mí. Haz algo que me sorprenda, garajito guanabí. Que te falta crecer y competencia, tú no eres pa' mí. Pero eso no quiere decir que no me dé a respetar. Y que a puntas derrimas al batallo el culo te desmarre. Solo estoy esperando que a mí me vengan a buscar. Pa' aturdirlos a todos y matarlos. Al coño de su madre, compadre. Ya yo conozco a este tipo de rapero. Que solo prenden empujados creyendo que son de hierro. Son malandros tras la PC viviéndola de pistolero. Y su biche en el culo que me dispara un carajonero. Quiero aprender a hablar, luego aprender a respetar. Si yo fuera malandro, se hubiera soltado. Pero como no soy, te voy a escoyetar. Que serás mejor que yo después de mi funeral, compadre. Ya aguanta la pela, que es lo que me sobrelírica y fló para rato. Yo tanto que te pateado el culo, mañana despierro a todos los zapatos. Y la suena muy yesli, si tu sonido maldito no atopa, no va. Ahora como emo se corta la pena, porque no pasa de ni veredos. Mato, mato, no estoy pa' competir con Toi, que en todos lados la macha. Mi flow se bate como el internet, te manda ancha. Si te pica lo que rimo, cuando quieras abrimos una gacha. Porque lo que rimo es flomo, por eso es que ya estoy en paz. Pero no terminaste a sentar, quieren que raímos a ver batallar. Por eso me vi obligado a sacar un tema competente y así. De otra que tú malas de como a pegarnos perforo y mi flow no puede copacar. Es chulo cuando este rimo, tu rima se viste con el progador y rapaz. Cada vez que tú grabas, malgasta los reales. Yo tengo mi estudio y hago mis propios. Produco a otro raperos y grabo buenos martes. El rapo se identifica y arrimo la pista, repita los metales. Porque es lo que hago, visita seria y rapeo por reja. Yo rapeo por su alma, pero la fama me besa el muñeco. Me digo así, soy famoso, no, la fama es un momento. Un minuto en el cual vete, tu trasero lleno de incremento. Su momento se lo disfruta, se vende como puta. Después ando por ahí lanzando punta. El respeto no se va a hacer lanzar punta, tampoco mal informar un gremio. El respeto se va a hacer de todos lados, un tipo serio. No es un piseño como cuando yo me acerque a sobre, pero ese es una golpe en todos lados. La gente está clara que soy yo, el que da no te rompe. La gente está clara que soy yo, el que da no te rompe. Mano Arias es de seria, pues. Los que apoyan el rap es real. Ya lo que hice hasta la pista. Ya lo apoyan en real. Hay muchos equivocados en la pista. No se lancen porque se van a morir. Suelta la otra, pues. Esta es la historia de mi vida, se llamaste de ser cantante. De verdad, perdico. No, prende el lobo y no. Yo. Yo, yo, yo. De verdad, no, perdico. Yo. Yo. Fake to fake with the light. Yo, 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 yo. Empiezo esto con fase como un chamo serio que soy. Agradeciéndole a las dos personas que me dieron vida. Por mi madre y por mi padre, por ello soy lo que soy. Por eso en esta línea le relato un poco de mi vida. 29 de noviembre del año 94. Siete meses, una madre y un doloroso falco. Feliz es Leticia y Freddy, mi mamá desesperada. Tu primer hijo y su gris hasta esperada. Ya son las nueve, su vientre siente un dolor. Una cesárea nació, su hijo se desmayó. Todos los ojos de mi familia puéndose en mí porque al fin nació el tan esperado Freddy. Pasaron los años, fui creciendo con mi infancia. Mi mamá y mi papá juntos con su olorosa fragancia. Fragancia que deja doloroso a todo el sector. Esa rica fragancia que se llama fragancia de amor. Todo era perfecto en mi mundo sin ningún rechazo. Yo con siete años y mi papá andaba en los malos pasos. Pasos que me lastimaba, pasos que me achicharraba. Al ver mi mamá llorando por mi padre preocupada. Todo surgió de una forma que en el corazón me quema. Mi papá en la calle tenía demasiados problemas. Un día fue para la casa de su mejor amigo. Se tomaron unos tragos, el juez que llegó el castigo. Pasaron unos minutos que no fueron nada largos. El juez que llegó su primo y yo empezó a sosacarlo. Se fueron para una fiesta y mi felicidad paró. Cuando al día siguiente me enteró que mi papá murió. Todo fue tan doloroso o algo tan inesperado. Y yo decía Dios mío, ¿por qué a mi papá te han llevado? Si era todo para mí y yo era todo para él. Son mi máquina esta vida si yo no estoy con él. Son pocas veces las que te he dicho un te amo. Y yo sé que por mí he terido tu corazón. He fallado mucho, madre, y ha tenido compasión. Pero Leticia en esta canción, yo te pido perdón. Mi papá se murió y para mí fue difícil de aceptarlo. Superarlo es difícil y a todo el mundo le pasa. Pero tuve que aceptarlo de que él no volvería. Que me dejó solo con mi hermano y mi mamá en la casa. Pasó el tiempo, soy el mismo, he crecido un poco más. Ahora tengo 12 años y me gusta escuchar la desentocado. Yo pasé con la letra A. Un buen estudiante y vení orgullosa a mi mamá. Pero la felicidad a mi mamá. Le duro cojo. No cumplía con tareas y estaba medio noco. Le probé un año dos veces y ahora me arrepiento. De que por esos dos años mi mamá perdió su tiempo. Madre, yo sé que ha sido difícil para ti. Viar un vago que solo sabe rapear y escribir. Pero en esta canción quiero agradecerte que ha sido mi madre y mi padre a la vez. Para no acceder a la gente, eso ya fue. Ya. Pero que... Cuídate. Mira. Ya. Mira, ya. Quiero a todo el mundo con la mano arriba. Esta canción es con inmigrantes. No voy a pensar que conviven. Mira, ya no apoyan el real. Ya no apoyan el real. Esta canción dedicada para todos esos promotores. Lo que tienen un monopolio. Este es de mi disco. Espero que se lo asilen. Fuerte el piso. Yo. Ya no apoyan el real. Pero explica la pista. Yo. Yo. Ya los tiempos han cambiado. Ahora todo es pura payola. No apoyan el que rompe la consola. Si no, el que jala bola. El que tiene prendas, tatuajes y caras gordas. Se deja llevar polipaje. No por lo que transmite la persona. Por lo que me criticas tú. Por hacer da que es real. Y por no ser como tú. Que hacer da para para tu lado. Todo lo toma de joda. Y sin embargo te apoyan. Y a mí no me apoyan. Por no estar en un centro comercial. Yo me consumo un vermo y veo como rimas en mi coco fluye. Empiezo y pienso lo que escribí. Para no forzarlas cuando pienso un beso. Me poco tenso cuando veo que mira a ti ser un estropa. Mi paz y construye. Porque sé que no me apoyarán. Porque no hablo de mon ni mujer. Eres vos, sexo. Paso noche escribiendo y rompiéndome el toco. Para dar lo mejor de mí. Y ser brillante de mi carrera. Al día siguiente suelto un tema. Si culano suelta otro. Y apoyan el simulano. Por limar tres mariqueras. Mira. El rap se hizo para llevar un contenido. Acado y vi ser promovido sin la piante. Pero para los publicistas. Creo que el rap solo está hecho. Para promover a los viejos. Y para marcar el huevo a los extranjeros. O para promover a los nyeros. Que dicen que son tranquilos. Vendidos como reggaetoneros. Hablando de diva gente. Soltando por la boca un pierdero. Diciendo que son pistoleros. Y suena por llenarle a los publicistas. Los bolsillos de dinero. Amoyan a todas las personas. En cambio el que rapea. Piensa que tiene que mamón serro de paloma. Porque no habla de moda. No lo hace pa cuadrado zona. Lo hace por respeto y por estar bien parado. De todas las personas. No hago un hijo por respeto a ningún publicista. Y mira, le pienso pasar. Si tú me apoyes porque te gusta lo que piensas. Y porque digo la verdad. La diferencia en el tiempo que he tenido. Te diré cuál es la realidad. Apoyan el de la carita bonita. Ya no apoyan al red. Ya no apoyan al real. Es la verdad. Pero en mi opinión. Podían matarse por horas. Escribiendo una composición. Poca gente que sería. Se vacilara con un buen tema. Pero no aquellos que se encuentran gobernados. Por un sistema que. Quizá pasean el mayor físico. Pero sin ser círico. Huelgo lírico y rítmico me da risa. Porque como estar en un movimiento artístico. No deje más que trazonando. Gente menos canta ya realiza. Pienso un poco. Difícil es turquí. Rapeando la verdad. Quizá no me entiendas. Por tu mente llena de mediocridad. No te frustra ni disgusta. Que tu música no gusta. Que te buscan para cambiar tu aspecto y personalidad. En la única verdad. Así te agrade. No te guste. Tu rap no va a luz. Mientras que le caiga se embuste. Para la audiencia que prefieren escuchar un contenido real. Que un combo de maricón con afecto superficial. No sé si me captas el problema. No es decir si dicen que eres que es mejor. Simplemente que si no lo haces de corazón. Mejor que no crees. Grave ni un tema. Tu pística bonita y raccola pesita. No te hace nada superior. El machico puede sonar. Pero para los reales siempre da la pena. Dema. No era porque las páginas le dan apoyo. Claro. Clave esencial. Te apoya sin cantar rollo. Siempre ha sido así. Y no creo que ese cambio llegue. Y es que la verdad cantaba en algunos oídos duele. Pelele. Quédese quieto que los dios seguirán siendo un gran real. Para una empresa real. Con conocimiento. Tienes plata. Por Dios crema. Un ego que más se eleva. Pero el caso de algo nega. Lo principal es talento. Va a cargar esa mierda pues. Ya. Escucha este coro vale. Ya no apoyan al real. Ahora solo apoyan música artificial. Ya que lo que son pura pinta y son el puro bla bla bla. Y cuando están en tarima en la final lo que ponen es la caga. Lo real es donde están. Lo que está en la desconecta. Lo que está en la final lo que pasa. Ya. Sería lo que no saben se callan. Lo quiero ver moviendo el cuello. Ya todo el mundo con las manos arriba. Ah. Ah. Ferrarreo. Yo no. Va. Y se pierda. La cuarta. La uña pues me pedíme que lo que es. Ya. Miren el video por ahí que viene. Lo que viene.